Hola chicos, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Espero muy bien, yo soy Dago Perfecto Como muchos saben, como muchos no, así que vamos a jugar, vamos a ir conociendo, no me recuerdo Jugar un rato aquí, compartiendo con ustedes Carlos Dury Mobile, me corrigan si lo digo bien o no Una partidita aquí de, creo que es de 4.4 No, que caga, ah sí, 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 4.4, ¿dónde es esto? Ubicación de aparición, duele por equipo No tengo ni puta idea de dónde fue que hice la El terreno, ¿cuál será? Tengo muchas Ay, no me gusta esta Vamos a ver qué tal esta arma, no la gané hace poco No la he estrenado, así que la vengo a grabar con ustedes a ver qué tal ¿Dónde están esos marritos? Que no los veo Ah no, todavía no empezó la partida como tal, no ha empezado Ahora sí 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y empezamos de una vez, vamos a ver lo manco que soy Bueno, la verdad es que así se jugó más o menos Ya tengo tiempo de que no Tengo como dos semanas que no juego Juego con mis compañeros de trabajo Y solamente con ellos Ahí está, ahí está, ahí está No, Martito me mató, pero lo maté Que son, la verdad es que juegan bastante Y de vez en cuando juego con ellos Y les gano Hago varias bajas por aquí, si fue uno Así que vamos a seguirlo Ah, ya aquí se, ya lo mataron, ya lo mataron Todo bien, todo bien, vamos a A ver si nos conseguimos uno por aquí El tema para primera es que lo estoy jugando Yo no, creo que no lo había visto antes Muere, mardito A mí no me va a matar Que cayó aquí Baja, un insignia No, el Gaseon casi me mata No, espérame si nos recargamos Mardito, me está matando por aquí No está, no lo veo Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, marrito Aquí, dos, tres bajadas Huevonazo, hay un arrecho jugando Ay, que están cayendo puras vainas de No, me cayó atrás Tenía atrás y adelante Son como pedazos de fragmentos o algo así Vámonos Ay, que va malo Eh, bueno, yo tenía mi equipo telefónico anterior La verdad es que no sé si vieron el video o qué Creo que nadie vio ese video Que tenía un J7 jugado a Skify, cabrón Uy, eh No sé qué verdad Un móvil, no me acuerdo la verdad es cuál era que estaba jugando Uy, me mató este mierda, la huevona Pro Sí, sí, es pro, yo tengo esa pistola Eh Y la verdad es que lo Me compró otro teléfono, es mejor Aquí lo he matado Este es como un policía Tiene una skin de un policía Todos tienen como skin en las armas O sea que No, mardito mamá Huevo Me mató Sorry por la grosería Bien, entonces me compré ahora un teléfono Una 70 Vamos a ver qué tanto Qué tal graba En el J7, o sea, jugaba Pero no grababa O sea, jugaba muy bien La verdad es que sí juego un poco lento así Las gráficas bajas, pero Con el J7 hablo Pero ahora que tengo el A70 El Samsung A70 Si no lo Si es que no lo sabe Ustedes se preguntarán Qué coño es un A70 Pero es un Samsung A70 Me iba a comprar el A80 Pero de verdad que ya estaba Un poquito fuera de mi presupuesto Y está como Muy valorizado Porque es nada más Porque la cámara se le sube Y se le esconde Y se le voltea Y ya Da lo mismo Es igual como compraste Un televisor a último año Y que no sea curvo Pero es último año Sea sube o cuatro Ay, este maldito Te quiero matar Te quiero matar No, no, ya nos queda poco Aquí está, aquí está Ah, no Bueno, su madre Pensé que era un malo Este Vergación Me mató de aquí detrás Si saben jugar Ah, bueno Lo que le hablaba El televisor O sea que por no ser Por ser No ser curvo Ya no Me vale la pena Pero es la verdad Ay, se lo mato Ah, se lo maté No, no, no Déjame recargar Vamos a ver Si no se No se volteó Aquí Da lo mismo Da lo mismo Bueno Entonces El A70 Para mí Es un juego Ay, se acabó Sí Victoria Vamos a ver Cuántos matamos Eh La verdad es que me gustan Muchísimas Este juego Ajá A lo mejor fue Murillo Ahí Lleando la petilla Bien Vamos a ver Qué tal Ah, está Una actualización No la había visto A ver Sí Pero recién Actualicé El día Pasado Pero no había Jugado Como tal Vergación Quedé yo De 80 800 puntos Ganó Por policía Este Cuántos maté Quiero saber Cuántos maté Bajas 8 Murillo 13 Bajas 15 No me huevo Una Y el Pro Enemigo Sacó 17 Baja Ya Vamos a jugar Un ratico Más Porque sé Que tengo Uy Qué pasó Aquí Vamos a agregar Un amigo Windows A ver Solicitudes Ya Brut Aceptada No sé Qué mierda Brut Pero vamos a ver Tal Ajá Sí Ah no Está recién Conectado Bueno Bueno vamos a Seguir jugando Vamos a ver Si No vamos a jugar Campaña Si quieres que juegue Campaña O sea Battle Royale Ya me lo dicen En los comentarios A ver Cómo me va Quizás juega Con uno de ustedes O con un amigo No sé Inviten O yo los agrego El miedo Mío De grabar Y usar gameplay O los juegos Porque siempre digo Que regreso Y no regreso Y así estoy Porque La verdad es que Los equipos que tengo Por ejemplo El J7 Pensé que iba Me iba a solucionar El tema del lag Cuando estaba grabando Pero la verdad es que Era la misma O sea Si podía jugar En Gráficas bajas Como le comenté Anteriormente Pero No No era lo mismo Se pegaba El olvido Era como Como Un poco Malo Y así Se quedaba Alimentando el juego Ralentizaba el propio juego Al jugar Aquí están todos los malos Eran perras Una gran mano A ver si hay un pro aquí Creo que Este es pro Digo yo O sea Que se crea Assassin's Creed El tipo de Assassin's Creed Hay que cambiar De pistola Pero se me olvidó Este Bien Y bueno Tengo este equipo Ya hace 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 unas semanas Atrás Noviembre Pero Lo había utilizado Pero así Para puros juegos Y ya Y no había grabado Nada Entonces estoy probando Desde la propia Aplicación del juego Ajá Y entonces Que pasó Nunca comienza La partida Que A ver Que tal Empezarán La grabación La diferencia Muy mucha Porque el gráfico Comparado con el J7 El Call of Duty Es Se juega A calidad baja Este a calidad alta Pero no ultra Se puede poner Pero no Creo que se lo pone Más lento El juego Y ya Creo que es una tontería Ponerlo Super ultra Porque Ah Tienes el teléfono Ahora si Puedo cambiarlo Este o este Vamos a probar Mi otra pistola Para que la vean Esta es la que yo tengo Tengo Esta ametralladora No se como se llama Y la bazooka Me dan una bazooka Así que vamos a ver Intentar Matar a alguien Rápidamente Verga Lo mató Su madre Y aquí Reviven Creo Mardito Reviven Rival Tango ¿O qué? Está un poco Jugosa La partida Vamos a ver Aquí está Toma Me vas a matar ¡Ah! ¡Azacinó! ¡Azacinó! No me mates Ay, lo maté No me maté Yo me lo creo Ya, 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 ya Ya, mata esa mierda Que viene ya Volvieron así Y salió Ajá Uy, me lo puedo creer Mardito Joda Me vas a matar Que verga es Cuidado Que por aquí Salen el tanque Cuidado Cuidado Que pienso Que eres tú Un malo Las partes Que me gusta jugar Bueno, yo no Me he jugado Esta Su madre Mardito Campero De mierda Campero De mierda Le lleva Como cinco Bajas de vida Ahí está Otra vez Mardito De mierda Y aún no sale El espectro Como de la madre Otro campero De mierda A ver Dónde sale Esa mierda Ah, no Estaba atrás Está bien Tengo深os Donde Dio Sime Dijo Vamos a ver... No, ya no está el campero de mierda ese ahí. Aquí está, aquí está uno, ¿vamos pasando? ¡Oh! ¡Su madre! ¿Cómo lo... cómo, cómo voy a morir ahí? ¿Cómo morir tan estúpidamente ahí? Vamos a ver, vamos a intentar otra vez, vamos a ver si llegamos a los 40. Ya, falta poco para activar nuestra arma super especial. No, pero este más... Ahora está atrás. Vamos a ver. Uy, ese maldito está echando tiro aquí. ¿Quién era? ¿No era uno de ellos o qué? No era uno de ellos. ¡Qué cagada! ¿Perdí la arma especial? No, ahí la tengo. Vamos a ver qué tal. Se perdió, se perdió la señal. Me da miedo cuando se pierde la señal porque se quedó... No sé, no puedo ver dónde... Están justamente. Vamos a activarnos con arma especial. ¡Señores! Pero vamos a usarla... No se jodas, no jodas. ¡Uy! ¿Ya ganamos? Pero no me da tiempo ni de usar arma especial. La lanzallamas. La verdad es que es muy buena. Mata a todos. Los enseña de una vez. ¿Quién fue el mejor? Duck. El equipo malo será. Y yo, vamos a ver si quedé por lo menos... En segundo lugar, primer lugar. No creo, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No, tercer lugar. Qué cagada. Ni cuántos mataron ustedes, pues. Vamos a ver. Siete, diecinueve, diez, no. Duck es un master jugando. A ver qué cagada. Me siento humillado. Bien, chicos. Vamos a dejar el gameplay hasta ahora. Si se grabó bien y todo lo demás. Lo voy a subir. Para ver si captó la atención de algunos de ustedes que quieran jugar conmigo. Y nos grabamos y hablamos y nos matamos entre toditos. Nos vemos a la próxima. Chao.